Con el fin de ampliar sus conocimientos, es que un grupo de funcionarios de las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería recibieron una capacitación por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Linta. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones regionales del MAC ubicadas en San Ciro de El General. Edison Araya, geógrafo de Linta, indicó que es importante que amplíe sus conocimientos, sobre todo en un tema tan importante como es el mapeo de fincas. Son herramientas muy sencillas, por ejemplo, se ocupa medir una finca de pastos, una finca de potrero, una finca de palma, etc. y que puedan, de forma, con elementos, por ejemplo, con sistemas de posicionamiento global, o sea, GPS, ir a la finca, ir a levantar la finca, saber cuánto es el área de la finca, el perímetro de la misma, que son elementos sumamente importantes a la hora de llegar al productor y saber, enseña cierta, cuánto es el área aproximada, para, por ejemplo, estimar rendimientos, cantidades de plantas que pueden caber en cierta área, y también para cuestiones específicas también de fertilidad de suelos, la parte de agroquímicos que pueden necesitar, aspectos básicamente generales en ese sentido. Para mejorar el trabajo que realizan deben contar con la tecnología adecuada y usar herramientas que les permita tener acceso a información desde una computadora. Y la idea es que los extensionistas, en este caso, tengan cada vez, se apropien de la tecnología. El problema que ha existido es de que existen las herramientas, pero básicamente es enfocado a software comercial y obviamente no se pueden comprar licencias, licencias que valen miles de dólares. Entonces la idea es apoyarlos con software gratuito, que todos puedan apoderarse del conocimiento y que puedan, en este caso, plasmarlo en decisiones inteligentes, en progreso de toma de decisiones, en beneficio del productor. Por ejemplo, usar imágenes de satélite. El área, el perímetro de la finca, cuánto hay, por ejemplo, de pasto, en cuántas secciones se puede vivir, por ejemplo, el potrero en apartos, o sea, que ya vayan con decisiones antes de ir al campo. Y también estamos haciendo ejercicios de cómo conectarnos con el software, es un software libre que estamos manejando, como indiqué al inicio, cómo podemos conectarnos a la parte del registro nacional, ya que el registro nacional tiene un apartado que se llama SNIT, que es Sistema de Información Territorial de Costa Rica. Ahí está justamente lo que usted estaba comentando, hay toda la parte cartográfica de fincas, carreteras, ríos, curvas de nivel, que son elementos fundamentales, básicos, para que ellos puedan hacer planificación a nivel de finca. Este tipo de capacitaciones se realizan constantemente. ¡Sistema de Información Territorial de Costa Rica!